Música 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 Tengo un levar de gusto El barco de amigos también Hay en el mexicali Lo bajo la ruta de Chicago La ruta de Chicago, Wisconsin Los sucios Oh en este mundo Se acaba Que tú ya no me perteneces 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 ¡Olé! ¡Listo! ¡Puro atrás! ¡Puro atrás! ¡Puro atrás! ¿Cómo es el cumbre? Por ahí hay uno ¡Ey! Grupo otro cumbre por ahí uno Saludos para ahí Para el joven de vestido sucio ¡Lejor! ¡Puro atrás! ¡Puro atrás! ¡Puro atrás! Entonces empezamos ¡Puro atrás! 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 ¡Muchas gracias! 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 Tranquilo, mi pelo me falte, mi cigarrillo, mi pistola Y todos los que se pierden pasar con la hora Mi camineta, y el negocio fuego, y el que no se aplique más Y cuando se caiga, yo me dejo 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 Y yo te conozco, mi puñeto, tu cuerpo, y el que no se aplique más Y cuando se caiga, yo me dejo 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 Y yo me dejo Y cuando se caiga, 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 yo me dejo Y cuando se caiga Si el 不abo que sea Y cuando se caiga, yo me dejo Y cuando se caiga, yo me dejo Y cuando se caiga And machen회 Y cuando se caiga mits ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.